Como todos los años o como hace un par de años, volvimos a emitir la tasa anual. Con eso logramos, digamos, hoy los beneficios que le damos a los contribuyentes que no tengan los ajustes cuatrimestrales que están previstos en nuestra ordenanza, que al abonar la cuota anual también ya estarían participando como buen contribuyente para el sorteo que hacemos todos los años. Además, si fueron buen contribuyente el año 2018, es decir, si también optaron por pagar esta cuota anual o si tuvieron todos esos impuestos, todas sus tasas abonadas en tiempo y forma, ya vendrían con un mes bonificado. Es decir, esa tasa anual en vez de tener 12 periodos, tendría 11 y ya serían o ya participarían como buen contribuyente para el año 2019, lo que implicaría también que en el año 2019 ya tengan un periodo menos para abonar. ¿De cuántas cuotas estamos hablando? Es únicamente una cuota que vence el 11, el 11 de enero. Nosotros le llamamos como un pago contado, pero lo que yo quería decirle a nuestros vecinos que también lo pueden hacer con tarjeta de crédito y en este caso lo podrían llegar a hacer hasta en 6 pagos. ¿Sí o sí la metodología son siempre y cuando las cajas aquí de la municipalidad? Para el tema de la tarjeta de crédito, sí, por supuesto. Después, si lo deciden pagar en un solo pago, lo pueden pagar a través de LING o en las distintas dependencias como Santa Fe Servicio, o sea, en los bancos donde tenemos habilitados los pagos, pero para utilizar tarjeta de crédito es únicamente en el municipio. Bueno, a raíz justamente de estos beneficios que brindan, ¿se ha visto una adhesión de los vecinos? ¿Lo incorporan? Sí, mira, año tras año nosotros hacemos un balance una vez que ya cierra el periodo de vencimiento y vemos como que la gente lo va tomando como propio y tenemos siempre un incremento de un 2, un 3% año tras año.